Cuba ha perdido a una de las figuras históricas y más longevas de la revolución. José Ramón Fernández, conocido popularmente como Gallego Fernández, ha muerto en La Habana a los 95 años. Este militar de carrera conspiró a mediados de los 50 contra el régimen de Fulgencio Batista y se sumó al movimiento insurreccional. De hecho, cuando Fidel Castro proclamó el 1 de enero de 1959 el triunfo de la revolución, Fernández estaba en la cárcel. En su biografía destaca su papel de estratega durante la invasión de Bahía de Cochinos. Como asesor de Fidel Castro fue clave en la batalla que derrotó en Playa Girón el asalto de 1.500 exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos. Llegó a ser viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También fue ministro de Educación en dos ocasiones y vicepresidente del Consejo de Ministros, entre otros cargos. Hasta el final de su vida mantuvo su escaño de diputado en la Asamblea Nacional. A pesar de ser conocido como el gallego, era hijo de padres asturianos. De hecho, Asturias le concedió en 2004 la medalla de oro. También recibió el título de hijo predilecto de Oviedo.